¡Suscríbete al canal! Y gente, y gente, y nuevamente, que no le estén fría, ahí de la alcaldía, que no le estén fría, ahí de la alcaldía, que no le estén fría, ahí de la alcaldía. En primer lugar, agradecerle a Dios, a él, el agradecimiento por permitirnos vivir esta fiesta democrática. Hoy, que en el Perú se celebran las elecciones regionales y municipales, nosotros, los de Renovación Tumbesina, lo asumimos con alegría. Con capacidad. Esta es una fiesta. Nosotros no utilizamos los insultos, porque creemos que la tarea del político es una tarea pedagógica, donde tenemos que enseñarle al pueblo y también aprender de ellos. Y aquí estamos, aquí en Cabeza de Vaca Norte, para decirte, poblador, de esta jurisdicción, que nosotros venimos a comprometernos, aún cuando hoy hay algunas ideas, aún cuando se cuecen habas, aún cuando hay personas malas y malintencionadas, que quieren confundir al pueblo, diciéndole que Hugo Pérez es el culpable, que Cabeza de Vaca esté hoy, que no se puedan hacer obras. Sabemos, por cultura general, que Hugo Pérez es un simple poblador, fue alcalde. La municipalidad, ya lo dijo el doctor Jimmy Silva, no tiene nada que ver en la declaratoria de patrimonio cultural de la nación, a Cabeza de Vaca, Norte y Sur. Lo que pasa, es que aún, cuando se declaró patrimonio cultural de la nación, a Cabeza de Vaca en general, no se ha sabido guiar, no se ha sabido elaborar los expedientes necesarios, y convocar a los técnicos idóneos, para poder lograr que se aprueben las obras. Nosotros aquí hemos venido a comprometernos, porque ya dijo nuestro futuro alcalde provincial, cuál es el problema que se ha sustituido aquí, en esta localidad. Nosotros, que somos el bastión de la cultura de Tumbes. Nosotros, que somos el antiguo Tumbes. Cuando se hablaba de Tumbes, se hablaba de aquí, de la Huaca del Sol, de esta fortaleza. Debemos sentirnos orgullosos, porque aquí es el antiguo Tumbes. Sin embargo, ¿cómo está viviendo hoy Cabeza de Vaca? Sin embargo, ¿cuál es la realidad de sus calles, de sus viviendas? A los pobladores, no se les deja arreglar sus viviendas. A las autoridades, no se les permite realizar obras. Y es por eso, que juntamente, con nuestro amigo Chimis Silva, hemos coordinado acciones, y estamos seguros, si Dios quiere, y el pueblo de Corrales, nos da ese respaldo, este 7 de octubre, vamos a lograr, que el desarrollo llegue a Cabeza de Vaca. Que el avance llegue a estos pueblos, y que todas las viviendas, que se siten aquí, en esta jurisdicción, puedan tener, y vivir, de pronto la realidad, de todo el mundo. ¡Viva, amigos! Aquí estamos nosotros hoy para tratar de rebustecer nuestra organización. Hemos venido hoy a juramentar nuestro comité de base. Porque creemos también que los movimientos deben de estar fortalecidos en todos los lugares. Este es nuestro penúltimo comité de base que nosotros vamos a juramentar. Terminamos en Buenos Aires Norte. Hemos juramentado. Hoy llegamos al comité 29. Mañana estaremos, el otro jueves, estaremos juramentando nuestro 30 comité. Pero estoy seguro también que así como hemos venido hoy a pedirles el apoyo, así como hemos venido hoy a decirles que queremos trabajar por nuestro distrito. Para todos desconocidos, que Corrales me dio la oportunidad de gobernarlo del 99 al 2002. Todos conocen nuestro trabajo. No necesitamos palabras para decirles lo que hemos hecho. Allí están nuestras obras que ya les dijo también nuestro amigo Jimmy Silva. Pero aquí debemos reconocer también que durante nuestra gestión hemos cometido errores. Y aquí estamos para reconocerlos. Y en base a la subsanación de nuestros errores, lograr forjar y formar una conducta idónea de una autoridad que esté al servicio de su pueblo, compañeros. ¡Viva, Hernández! 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 ¡Viva, Hern Norte. Y a ti, compañero militante y simpatizante, que día a día estás pendiente de nuestra campaña. A ti te quiero decir que este puerto que tú desplegas no va a ser defraudado. Estamos preparados para gobernar, aún cuando hay una problemática actual, aún cuando en las altas esferas del gobierno existe y se han destapado casos de corrupción. Nosotros queremos en ti forjar y elevar esa esperanza, esa fe, y decirte que sí se puede. Estamos seguros que este 7 de octubre con tu apoyo vamos a ganar. Y no va a ganar Hugo Pérez, ni va a ganar Chivisilva, va a ganar el pueblo de Corrales y el pueblo de Tumbes en general. Para eso quiero agradecerte aquí, que estás presente, que dejas de hacer tus cosas para estar aquí en esta lucha que hemos emprendido. A ti que con tu movilidad vienes a desinteresadamente apoyarnos. A ti que haces grande esta campaña y que la oposición dice de dónde saca dinero Hugo Pérez. Y no saben que es el esfuerzo de cada uno de ustedes que vienen con la suya. ¡Hacer grande esta manifestación! ¡Viva el presidente! 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 ¡Viva el presidente ¡Estoy de recordar este periodo! ¡No se va a tirar! ¡No se va a tirar! ¡No se va a tirar! ¡No se va a tirar!